Mira, 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 observen Juego chafa Juego chafa Juego chafa Bla 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 Gracias por la superencia Eso es lo que se escucha cuando tu Salí Ramon Casi el 40% de todo el damage que se hizo Es que yo tengo el micrófono para escucharme a mi mismo Y como me escuchaba a mi mismo pensaba que todo el mundo me estaba escuchando Wow, eso quedo grabado Como parte del cliente de Gameda Deja que este alguien te escuche diciendo eso Que te salvaste De... 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 Según este güey ya lo había dicho